Las tres nos dimos cuenta que el perro estaba en el área donde teníamos nuestro árbol de navidad. Se quedaba mirando hacia un punto en el que no había nada y se mostraba inquieto. Nosotros con trabajo lo movimos de ahí, pero fue inútil. He venido a compartirles algo que sucedió hace algunos años. No es una historia de terror como las que están impuestos a escuchar, pero es algo que por lo menos se escapa de mi comprensión y la de mi familia. Todo se remonta al año 2010. En el mes de febrero de ese año, a mi papá le detectaron cáncer en la laringe. Para los que tienen la fortuna de no haber sobrellevado una enfermedad como esta, y hacen carne propia o por medio de un ser querido, déjenme explicarles un poco. El cáncer es una enfermedad progresiva. Va degenerando el cuerpo con el paso del tiempo. Al principio ni siquiera son evidentes los síntomas, pero al final todo se vuelve un martirio. Mi padre era un hombre fuerte. Él podía realizar cualquier tipo de actividad, como cualquier persona sana. Sin embargo, durante los últimos días, el daño de la enfermedad fue tan severo que terminó postrado en cama, en estado semiparalítico. Era casi como un vegetal, aunque todavía era capaz de mover las manos y hacer señas para comunicarse. Es muy duro para mí hablar de esto. Él estuvo luchando contra esa horrible enfermedad durante nueve meses. Luego de ese tiempo dejó este mundo. Realmente no sé cómo contarles lo que sucedió, pero el día en que murió, todo estuvo muy extraño. Fue el primero de diciembre. Recuerdo que estaba en la secundaria y mi gemela y yo ya nos íbamos. Mi papá le pidió a ella que nos quedáramos, pero le recordó que el día siguiente era sueto y que nos quedaríamos todo el día con él. Ese día nos fuimos sin un adiós ni un te quiero. Saliendo de clases, mi vecina fue por nosotras. Nos dijo que se habían llevado a mi papá al hospital porque no había querido comer en todo el día. En fin, para no alargar más esto, les diré que mi mamá llegó a las diez de la noche llorando. Traía todas las cosas de mi papá. Nos dijo que ya se había muerto. Nosotras rompimos en llanto. Obviamente una muerte duele, pero después de un tiempo nos tranquilizamos un poco. Fue durante ese periodo que mi mamá nos comentó que todo había estado muy raro en el hospital. Ella nos dijo algo así. Yo llevé al hospital a tu papá porque no quería comer. El con señas me dijo que a las cinco treinta él se iba a ir. No le hice mucho caso, pero decidí ir a buscar un sacerdote para que lo confesara. Me salí y para cuando regresé con el sacerdote, tu papá ya se había muerto. Justamente eran las cinco y media. En ese tiempo, trabajaba con nosotros doña Ceci, una señora que nos había cuidado desde bebés. Ella se quedó con nosotras dos mientras mi mamá volvía al hospital para hacer todo el papeleo que se requiere y para arreglarse con la funeraria. Sabíamos que esa noche sería difícil dormir, pero tratamos de hacerlo. Mi hermana gemela y doña Ceci se quedaron en la cama de mi papá. Yo dormí en el otro cuarto. Ellas dos me contaron que siendo más o menos las tres de la mañana, mi hermana se levantó y le dijo a doña Ceci que tenía mucho frío. Lo raro es que solo lo sentí en un lado del cuerpo. La señora, muy extrañada, le contestó que hacía mucho calor dentro del cuarto. Ella tocó a mi hermana y se dio cuenta de que estaba muy fría. Justo en ese instante, nuestro perro se comenzó a alborotar mucho en la sala. Yo por mi parte salí a revisar y me encontré con mi hermana y doña Ceci pretendiendo hacer lo mismo. Las tres nos dimos cuenta que el perro estaba en el área donde tenemos nuestro árbol de Navidad. Se quedaba mirando hacia un punto en el que no había nada y se mostraba inquieto. Nosotros con trabajo lo movimos de ahí, pero fue inútil. Él volvía al mismo sitio y se quedaba mirando fijamente hacia la pared. Doña Ceci nos dijo que todo eso se debía a que nuestro padre se estaba despidiendo de nosotras. La verdad, no sé qué pensar. Al día siguiente, durante el funeral, mi tío le dijo a mi mamá que había recibido un mensaje de mi papá que decía «¡Ya me voy, los quiero mucho, cuídense!» Ambos sabían que eso era imposible, por lo mismo de que mi padre estaba inmovilizado. Además, su teléfono había caído en desuso desde ya hacía tiempo. No obstante, mi tío aún se mostraba asombrado. Él sacó el teléfono y le enseñó el mensaje. Así que más que nada, por curiosidad, regresamos a casa por el teléfono de mi papá. No había ningún mensaje en el buzón de salida. Y bueno, este es el relato que quería contarles. De igual forma, les envío esta fotografía. Nos la tomamos aproximadamente un mes después del fallecimiento de mi papá. Lo que nos llamó la atención es esa pequeña esfera de luz que se distingue por encima de nosotros. Entiendo que puede tratarse quizá de un efecto de la lente. o que tenga una explicación racional. Por nuestra parte, es lindo pensar que mi papá aún cuida de nosotros. Si este video fue de tu agrado, por favor apóyanos dando pulgar arriba. Suscríbete para formar parte de esta frecuencia. Si consideras que este material es digno de compartirse, por favor hazlo. Y no olvides que puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. Ahí podrás compartir con nosotros tus historias, experiencias, relatos y sucesos de los que tengas conocimiento. Estaremos muy complacidos en narrarlos para todos ustedes, dándoles el crédito correspondiente. Para ustedes, Frecuencia Paranormal. 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 Gracias por ver el video.